Yo soy Selen Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y como le comentaba al inicio de este espacio informativo, hoy, martes 3 de mayo del 2022, es Día de la Libertad de Prensa. Y justamente para reflexionar sobre este tema, profundizar su importancia, ya tenemos en la línea telefónica al periodista Alejandro Paez Varela, a quien le doy la bienvenida. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Así a sus órdenes. Bien, muchísimas gracias Alejandro. Y bueno, con la experiencia que ya tienes en medios de comunicación, como periodista, ¿qué le puedes decir a nuestros radioescuchas sobre la importancia de este Día de la Libertad de Prensa, que finalmente también es una cuestión de derechos humanos? Mire, pues, obviamente, más o menos una conciencia en México de la importancia que se tiene de una prensa libre, pero no solamente libre e independiente de, digamos, de palabra, sino una prensa libre e independiente en los hechos, que responda, ¿no?, a los intereses de los grupos de presión, sino que responda al verdadero interés público, que es al final el que le da sentido y hace posible que exista la prensa. En México, como todos sabemos, durante mucho tiempo la prensa tuvo que sujetarse a la presión del Estado, del gobierno en turno, y de distintos poderes, incluyendo el poder, porque es muy importante que el poder económico, pues, puede ser para bien o para mal, puede tener una presencia muy sólida en los medios. Pero lo más importante es que la gente entienda que debe premiar o debe rechazar los proyectos periodísticos dependiendo lo que vea de ellos, que tiene ese poder, que ya no nada más es que lo dice a Iteria Azteca, sino que existen muchos canales en los cuales puede informarse, puede generarse un criterio, puede oír opinión, y que la prensa, digamos, tradicional, la prensa debe estar siempre en cuestión, debe estar siempre sometida a la duda, porque ese debe ser el carácter de una audiencia más severa y más justa. Es muy importante, es una, digamos, de las patas de la mesa que compone una democracia, es una de las cuatro patas de una democracia, ¿no? Y esa es la importancia que tiene. Claro, y sobre todo, qué bueno que nos platicas esta parte también contextual, histórica, Alejandro, por el interés público, la lucha del interés público sobre cualquier otra cosa, porque, como nos lo comentabas, el mismo poder económico ha venido a coartar la libertad de ciertos medios de comunicación, incluso hasta crear una élite periodística, lo cual no tiene mucho que ver con la libertad de prensa, y muchas veces utilizan esta justificación justamente para operar solamente en contra de un gobierno o en contra de los intereses de la mayoría también, o para ocultar información, que es lo más grave. Sí, eso se ha pasado durante años, pero una noticia importante de los últimos años es que tampoco crea usted que la prensa quiere cambiar. Es decir, la prensa se siente exactamente igual que hace cinco años o que hace seis años, y siente que lo que está viviendo el país es algo que va a ser nada más temporal, y creo que ahí está el error. En general, creo que los partidos, la academia, en general creo que los poderes económicos creen que la evolución que ha tenido México en estos últimos años es algo que va a ser temporal, y que es posible regresar a lo que había hace muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que había hace muy poco tiempo? Bueno, la opinión y las noticias estaban concentradas en muchos otros medios, que eran los poderosos, y había que aceptarlo como la verdad absoluta, porque no había otra cosa a la cual recurrir. Esto se está cambiando dramáticamente. Claro. Y sobre todo con la llegada de las redes sociales, Alejandro, que cada vez vemos a más periodistas independientes que realmente están defendiendo los intereses de las minorías, de voces que muchas veces no son escuchadas, y que ahora se les está dando esta voz. Sobre todo, por ejemplo, me refiero al periodista local, al que está en las comunidades, al que saca de las sombras eso que está ocurriendo. Y no solamente a nivel local, también siento yo que a nivel capital de la República está pasando algo muy parecido. Es decir, hay muchos periodistas que se han comprado la idea, y eso es bueno, de que es posible sobrevivir fuera de los imperios informativos o los imperios mediáticos que existen en México. Ahora, pues un canal de YouTube puede tener perfectamente miles de vistas, porque la gente está, digamos que ahora sí se creyó que traía el zapping en la mano, y puede castigar y premiar de acuerdo con sus propios intereses. Si usted analiza la prensa escrita en el país, se va a dar cuenta que todavía están los mismos articulistas, las mismas caras, los mismos textos, las mismas posiciones que estaban hace cuatro años, por ejemplo, que es un castigo o revela la posición que se tiene en la prensa. Hay muy poca evolución en la televisión, hay muy poca evolución en los impresos, hay muy poca evolución en la radio incluso. Hay algunos destellos por ahí, pero no son suficientes para la cantidad de cambios que se han dado en tan poco tiempo. Claro, y cuando hablas de estos cambios, ¿te refieres también a los cambios del capital humano o nada más a los cambios en el contenido que se está produciendo? En ambos, porque al final el contenido es capital humano. Lo que hemos visto en estos años es que ha habido una resistencia de los medios para acumular los cambios que se han dado a nivel federal y también a nivel local. O sea, la prensa de repente se ha encontrado en un palicón sin salida donde piensa que provocar una revolución al interior de sus propias redacciones y abrirse a más libertad es apoyar a un gobierno o darle alas a un gobierno que no simpatiza en lo absoluto con los modos y las formas que se daban. Entonces, es un error fuerte porque entonces la prensa en México se está exponiendo a que las audiencias terminen buscando nuevos canales en los cuales se pueden informar. Pero si usted se pica, los noticieros están exactamente iguales a hace cuatro años. Y creo que eso es un error incluso estratégico de las empresas. Claro. ¿Cómo estamos ahorita en libertad de prensa, Alejandro Paez Varela? Porque por un lado vemos que en México no hay una restricción como tal del gobierno, sin embargo los números también son alarmantes cuando vemos también los casos de periodistas asesinados que sabemos pues no necesariamente son pues ocasionados por el gobierno sino que también hay muchos otros grupos de interés como pueden ser algunos grupos delictivos del narcotráfico, cárteles que también hemos visto que operan en contra de periodistas y los callan ahora sí que lamentablemente con su vida. Sí, son dos cosas que aunque pueden analizar también por separado. Por un lado no hay un caso documentado en México en este momento de que en los últimos años alguien haya sido despedido por opinar distinto. Digamos que un caso Carmen Aristegui no lo tenemos en esta administración o un caso Gutiérrez Nibó, por ejemplo, que son dos casos de dos comunicadores que fueron despedidos básicamente por petición del gobierno en turno que en este caso era un gobierno del PAN. Entonces creo que por ahí no, yo no creo cuando veo que alguien dice no, es que la libertad de expresión está en riesgo. No, libertad de expresión, ¿de quién? ¿De quiénes? Y sería bueno que se documentara. Ahora está el tema dramático de los muertos, estos asesinados. Eso se habla de otro estado de las cosas. Cuando los grupos de control, cuando se perdió el control sobre el crimen organizado, sobre las cabezas del crimen organizado en el 2000, cuando Vicente Fox disolvió las fuerzas de inteligencia en México y que hubo un cambio de gobierno, entonces se empezó a dar violencia local porque los acuerdos locales ya no existían. La federación en tiempos de Salinas de Sevilla pues controlaba los grupos del crimen organizado a nivel local. ¿Qué es lo que vemos ahora? Hay un descontrol de los grupos locales que se sienten impunes. Y ahí sale otra palabra que es importante en el análisis de lo que está pasando en México, la impunidad. O sea, el gobierno tiene no solamente la obligación de resolver los casos de periodistas asesinados, sino que tiene y debe tener como prioridad el abatir los índices de impunidad. Porque todo esto se trata de impunidad. ¿Por qué se matan periodistas en México? Pues porque se puede. Porque no pasa nada. Porque no se paga. Así es. Sí, lamentable la situación. Mucho que reflexionar, mucho que cuestionarnos con respecto a la libertad de prensa, en qué punto estamos parados en nuestro país. Y sobre todo también hacer esta comparativa y conocer los factores que impactan en cada uno de ellos. Por un lado, la libertad que se puede tener por parte del gobierno. Y por otro lado también, las lamentables muertes que han estado ocurriendo, que nos ponen en un trágico panorama internacional, siendo el país más violento para ejercer el periodismo, siendo no un país en guerra. Así es. Así es. Pero por el otro lado también deberíamos ser conscientes que si nadie en México en este momento ha perdido empleo por presiones desde el gobierno, si nadie ha padecido eso, también deberíamos aprender a disfrutarlo y a ejercerlo con libertad. A ejercer con libertad la posibilidad de decir las cosas como debemos decirlas, porque a mi manera de ver las cosas, yo no veo un gobierno, aun cuando señala a ciertos medios, a ciertos periodistas, yo no los veo quitándoles el empleo, como ha sucedido en el pasado, ¿no? No. Entonces tendremos que aprender a disfrutarlo también. Claro, replantearnos el periodismo va a ser muy importante. Alejandro Páez Varela, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y darnos tu reflexión con respecto al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muchísimas gracias a usted y le mando un saludo a ustedes o a ustedes.